Presentamos a nuestro último invitado, pero no menos importante de la jornada, un declarado fanático de este programa, quiero decirlo. Va a entender el lenguaje entonces. Va a entender el lenguaje, el queridísimo amigo de la casa, Valentino Di Capua. Hola, Valen, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Lo escucho un poco bajo, Juli, ¿puede ser? Ahí va. Bien. ¿Cómo te trata la vida? Ayer volviste a jugar, a tomar ruedo en tu club, en Duendes. Sí, sí, ayer jugué en el club un ratito, que me liberaron de acá de Dobos, no me tocó viajar a Paraguay, y bueno, me liberaron para jugar un rato en el club. Bien. Importante para vos, me imagino, sumar minutos. ¿Jugaste media hora y de qué entraste? Sí, jugué 30, entré de 10, hubieran sido 40 porque me sacaron amarilla. Así que nada. Bueno, puede pasar. ¿Qué hiciste? ¿No lo vi? ¿Qué te mandaste? Un tackle sin pelota, que no fue tackle sin pelota, me decobro a cualquier cosa. ¿Poco pasado de roja, puede ser? Sí, y me tocó volver al club después de mucho tiempo, muchas ganas, y bueno, nada. Vemencia hay que tener, hay que tener vemencia, eso sí. Sí, 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 eso no hay que perder. ¿Cómo fue, cuándo te enteraste que podías jugar, o cuándo fue que se decidió que podías volver a jugar, y cómo fue esa sensación de volver a ponerte la camiseta de tu club? Y me enteré el miércoles cuando dieron la lista del viaje a Paraguay, que los chicos salían el viernes. El jueves teníamos libre, y le pregunto al manager, che, ¿puedo jugar con el club? Me dice, sí, tenés la posibilidad de jugar. Por un lado, amargo, porque obviamente no está nada bueno quedar afuera, lo que uno quiere es jugar el mejor nivel posible. Pero por el otro lado, charlé con muchos entrenadores, con mis amigos del club, y me propuse disfrutarlo. Dije, lo disfruto, porque si no, juego para el traste, y no sería la idea. Total. Y esto se lo atribuís a un buen nivel de tu competencia, que es jodida, la verdad, tenés dos aperturas muy buenas adelante también. O vos, personalmente, estás pasando por un momento especial, por algo en específico. No, no, creo que la competencia es muy buena. Tengo dos jugadores que, la verdad, los respeto bastante. Bueno, con Baroño compito desde los 15, 14 años. Son la competencia de toda la vida, y a Hernández lo conocí el año pasado, y la verdad que es un gran jugador, pero esto creo que va más que nada a decisión de los entrenadores. Capaz por el partido, o por las semanas que venimos teniendo, pero no. Yo, en lo personal, me encuentro muy bien, y más que nada enfocado en pelear el puesto acá. ¿Y cómo te trata la vida profesional? Porque para vos, me imagino que es un mundo dentro de todo nuevo, sos joven, también jugaste en Pumitas, seguramente eso ya te fue preparando un poco, pero cómo te va tratando esta nueva vida profesional, nada, en Dogos, y bueno. Para Camada 2003, ¿no? Camada 2003. Sí, así es, Camada 2003. 20-21. Sí, ¿se te es compleja la vida profesional, o la vas llevando adelante? ¿Todo este proceso de Pumitas te ayudó? Sí, la verdad que me tocó vivirlo el año pasado, ya viniendo a Dogos, estar lejos de casa seis meses, y es algo que se disfruta, también tiene sus cosas malas como sus cosas buenas. En el profesionalismo se busca ganar, se busca desarrollar jugadores, que es cuando sos chico y en otros momentos te dejan de desarrollar y juegas al mejor, que es lo que pasa siempre. Y en cuanto a lo de Pumitas, que me preguntás, sí, el año pasado me ayudó un montón, que tuve bastante malos momentos acá en Dogos, y estar en el hecho de Pumitas me hacía pensar en otra cosa, pero este año vine con la cabeza totalmente enfocado acá, y pelear el puesto acá y ganármelo era el objetivo principal. Pensando en la competencia que mencionaste con Julián Hernández y Baronio, ¿cómo te preparaste vos en la pretemporada mentalmente? ¿Ya te preparabas, digamos, para tal vez no sumar tantos minutos de titular y pelearla ya desde entrada? ¿Y si estás, te sentís cómodo para desempeñarte en alguna otra posición? Sí, a ver, de arranque siempre me propuse pelear el puesto que me toque. Yo considero que tengo dos buenos competidores, dos muy buenos jugadores, como Julián y como Juan, que la verdad sabía que Julián venía con ventaja, venía de ser en la apertura de titular todo el año pasado, y bueno, nada, después ir peleando el puesto con Juan, nos toca partir de titular a mí, partir de titular a él, ir al banco a mí, ir al banco a él, y eso va cambiando semana a semana, y va dependiendo de lo que vean los entrenadores cada uno. Y en cuanto a lo de otro puesto, yo pasé por varios puestos en seleccionado de Rosario, en M18, me toca jugar con Juan, y me toca que me pasen de fullback, tengo condición física, creo, para jugar, pero no es mi puesto natural. Después también en la academia, me tocaba, en los interacademia, o en los partidos que se hacían, me tocaba jugar de 12, y también, o sea, no es mi puesto natural, pero creo que me tocó cumplir bastante bien. ¿Y vos estarías dispuesto a ceder, tal vez, la posición de apertura, y meterte en el equipo en otro lado, o preferís formarte más como número 10? Mirá, mi puesto natural es 10, así que yo voy a pelear a muerte por la 10, y es lo que tengo en la cabeza. Después otro puesto, si me suma el currículum, perfecto, pero en la cabeza tengo la 10. Bien. Y en vista de eso, tenés pensado algo para la segunda mitad del año, viste que es complicado para ustedes, el que no entra en seleccionado, tiene que volver a su club, vos, en el caso ese de que no te toquen un seleccionado, tenés una alternativa, tu casa es duendes, ¿qué pensaste? No, todavía nada. La verdad que busco vivir esto día a día, semana a semana, disfrutarlo, porque creo que pensando en más adelante, te podés distraer. El año pasado mismo me pasó, lo charlé mucho con psicólogo, que tenía la cabeza puesta en el mundial directamente, y en no quedar afuera de esa lista, y eso hizo que capaz pase un mal momento acá en Dogos, por eso este año me propuse disfrutarlo, y pelear al máximo acá. Claro. Bueno, justo estuvimos hablando del tema Pumitas, y me parece que estaría bueno también conversarlo, ¿cómo viste vos esa experiencia? Y también, ¿qué recomendación le podrías hacer a los chicos nuevos que están entrando en el sistema de Pumitas, de acá para jugar este Champion Juvenil, para esto que se van a enfrentar, que es algo distinto, novedoso, con físicos y jugadores de elite? Sí, sí, los estuve escuchando. Nada, desde lo personal, que lo disfruten muchísimo. A mí me tocó vivir una experiencia muy linda, el grupo de entrenadores se mantiene, el mismo del año pasado, hay muchos chicos que viajaron conmigo, el Efra Elías que hablaban, el Angelizalde, el Chachi, Sánchez Valarolo, todos esos chicos estuvieron en el proceso pasado, y algunos en el anterior, con los categorías 2002, y ellos son los referentes del grupo, pero a los que entran ahora, que lo disfruten, no piensen en otra cosa. Y de tu experiencia, jugadores que destaques, ¿cómo juega, por ejemplo, un Sudáfrica? ¿Qué cosas notaste de diferente con el ritmo que se juega acá? Y creo que esos, principalmente esos tres países con los que van a jugar ahora, están muy preparados físicamente. Son chicos que vienen de tener roces en Crusaders, en Sharks, en Bulls, en Brambis, son chicos que juegan Super Rugby. El año pasado nos tocó, que fuimos a jugar a un amistoso con Nueva Zelanda, el Wing no había jugado partidos en Crusaders, en la apertura había jugado en Chief, y así te ponían a ver los nombres, y habían jugado en todos lados. Y esa diferencia es muy notoria. Y yendo un poco al proceso interno, tal vez, de los puguitas, ¿es duro el proceso? ¿Realmente los entrenan mucho? ¿O tal vez es un proceso, tal vez, un poco más de adaptación, donde ustedes aprenden más que otra cosa? ¿O es, de alguna manera, medio entrenamiento que... Vos decís, muy físico. Muy físico a nivel que pasás de jugar de tu club a otro rugby completamente diferente. Y mirá, a mí en lo personal me tocó entrar a la Academia de la UAR con 15, 16 años, que me acuerdo patente que me agarró Nico Balatro, que era el manager de la Academia, me agarró y me dijo que tu proceso desde acá, tres años, no te vamos a apurar, prepararte físicamente, mentalmente, para entrenar con los mejores del país. Y creo que ahí hace bien la UAR en agarrar antes a los jugadores, en ir viéndolos, en ir llevándolos para, a futuro, formar el seleccionado de los pumitas. Y creo que, en cuanto a la diferencia con el club, es sí, más físico, se tiene más en cuenta en los detalles, en cuanto al gimnasio, nutrición, y todos esos detalles que capaz en el club se pasan por alto al no tomárselo de la manera que se lo toma un seleccionado nacional. En cuanto a la competencia en sí, que es nueva, nosotros creemos que le va a venir muy bien a los seleccionados en el 2020, ¿qué le puede aportar al jugador que viene de, tal vez, de jugar en sus clubes o como mucho un Super Rugby Américas, tener roce con estos jugadores que vos decías, ya juegan Super Rugby? Sí, creo que, más que nada, como vos decís, le va a aportar un roce distinto y un ritmo de juego de muy alto nivel, me animaría a decir nivel Test Match Internacional, que, que nada, eso está buenísimo para que los chicos de este año se preparen muy bien para el Mundial. A nosotros el año pasado nos toca recién juntar el equipo cuatro días antes de viajar, porque muchos involucrados en Super Rugby, final de Super Rugby, Pampas que los libera tarde, dos que estaban en Uruguay, eso, creo que, uno de los factores que nos afectó bastante, tuvimos una gira a Estados Unidos, pero no viajaron todos los que iban a viajar al Mundial, así que nada, esto viene muy bien para que, para que se preparen para el Mundial. ¿Una listita cortita de jugadores que tenemos que ver contra los que te enfrentaste y con los que jugaste para este torneo? Ah, contra los que enfrenté, no sé. O por ahí, como argentinos, digo, puede ser argentino. Y argentino, Benjal y Salde, creo que, crack, y también, uno que jugó, que lo vi, jugó con mi hermano, una apertura me gustó bastante, se llama Mateo Fossati, la verdad, me sorprendió para bien ese chico, jugó en el M18 en diciembre, en noviembre, acá en Córdoba, y la verdad, muy prolijo, muy bien, me gustó bastante. También otro que estuvo entrenando con nosotros, Facu Rodríguez, me gustó, un chico que se anima bastante, juega de 10, y nada, esos son los tres que creo que voy a tener en cuenta. Porque ustedes hace poco tuvieron un amistazo, ¿no?, con los primitas? Sí, nosotros tuvimos un amistoso con Pumitas, tuvieron concentración acá en Córdoba, y cerramos con unos bloques, unos bloques de rugby. ¿Y cómo sentiste el roce? ¿Hubo contacto, full contact? Sí, hubo full contact, y nada, era bastante controlado, nosotros veníamos de, no me acuerdo si veníamos de un partido pesado en Brasil, o algo así, y fue, fue controlado, poner el full contact fue 20 minutos, y se notó la diferencia, porque nosotros tenemos, en el pack de fort, tenemos tipo muy experimentado, después afuera también, tenemos tipo como Leo Gea, o Aú Segura, que te los pasan por arriba a los centros, y eso se nota. A mí me entrega mucho cómo es la vida dentro del Mundial M20, porque en definitiva son chicos de 18, 19 años, tal vez no sé si alguno llega a cumplir 20, pero en definitiva son chicos... Las joditas decimos. No, no, no tanto las joditas, sino cómo son las concentraciones, si son realmente tal vez los entrenadores, o mismo el staff, es muy exige, es muy estricto en cuanto a, tengo que decir a dormir temprano, o hay tiempo para, no sé, salir a visitar, joder también, paviar... la verdad que a mí me tocó un staff que marcaba muy bien los momentos de cuándo era para distender y de cuándo era para laburar, y el grupo le respondía muy bien a eso. Creo que era algo que estaba bien marcado, qué sé yo, un día libre, era día libre, totalmente libre, ni la ropa de, ni la ropa de puguitas tenías que usar. Agarrabas, hacías lo que querías, podías ir a pasear, podías ir al shopping, un día post Sudáfrica, me acuerdo, después de haber perdido con Sudáfrica, agarraron y dijeron, vamos a la playa, y fuimos a la playa, estuvimos todo el día en la playa, en eso se encarga muy bien el staff de manejarlo, y es un mes que estás viendo las treinta y pico de caras todos los días, que estás en el mismo hotel, que se te puede hacer pesado, que se te puede, te puede aburrir, pero creo que el año pasado me tocó vivirlo de una manera muy linda, y el staff se encargó de que no sea pesado para nada, de que no te quieras ir, era la verdad, no nos queríamos ir, estábamos ahí, un grupo de treinta amigos que quería quedarse. A mí me interesa mucho cómo es el post M20, por categoría, porque viste que tenés hasta los pumitas hasta el M20, después como que ya sos mayor, sos puma ya, sos puma, o sea, lo que le tenés que apuntar es a los pumas. ¿Cómo lo viviste vos internamente? O sea, en ese click de ya no soy más juvenil, ahora soy un jugador mayor. A mí me tocó una transición bastante, bastante buena, post mundial, me toca ir al club, jugar con el club, torneo del interior, me tocó una concentración que no llamó mucho la atención, pero después de eso, nada, ver si quedás en franquicia, ver si te siguen teniendo en cuenta acá, puede ser en cierto punto un poco duro, pero sabés si haces bien las cosas, podés seguir en carrera, obviamente hay que ir paso a paso, primero está la franquicia, después ver qué se viene más adelante, si seleccionado nacional, la Argentina 15, o lo que sea, pero es ir paso a paso, que ya sabés que no sos M20 y entras en el pelotero de che, te toca y tenés que ir. Claro. Bueno, quería confirmar eso de si habías ido a la concentración de Seven, ¿cómo te llevas con la disciplina? Porque puede ser otra beta interesante para explotar. Sí, ponele. Bien, qué sé yo, me tocó ir al Seven de la República de muy pendejo, con 18, más pendejo que ahora, con 18, que no me fue muy bien, porque Rosario salimos, no me acuerdo si 11-A o salimos muy mal, pero bien, esa concentración dentro de todo, me defendí bastante bien, pero no soy rápido para nada. En el Seven, vos también de apertura. Sí, sí, apertura, pateo la salida, todo. Me quisieron poner de pilar una vez, le dije no, dejá, yo no puedo pilar, y ahí me sacaron. Firme. Sí, sí, cabeza dura. ¿Recuerda que puede, ah, sos cabeza dura? Un poquito. ¿Eso lo laburás también con el psicólogo? Sí, 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 la verdad, charlo un montón, es un maestro, Andy, no creo que me esté viendo, labura todo el día, y nada, un maestro. Bueno, Valen, muchas gracias por venir, muchas gracias por ver el programa, esto fue Express, porque yo vi en la gran lista. Bueno, sí, a ver, sí, me encantaría que jugues en Porredón, pero yo te veo muy contento, Duendes, o sea, que venas un día a la pre-V, a la pre-V de Porredón, jugamos un poquito, o sea, yo tiro en line, Abus hace medio crown, y bueno, vos de apertura, yo juego de 10. Y sí, nos cagamos de risa un rato, ganamos por 50. Mientras me de la patada a los palos, está todo bien. te damos todo. La patada donde quieras. Me volvieron a excluir a mí. Sí, pero vos jugás en primera. Pero un partido con Valen, yo no sé. Pero va a tener que pagar el derecho de piso, o bajate vos, bajate, aceptá, y bajate. No quiere. Bueno, Valen, muchas gracias por venir, muchas gracias por vernos también, por bancarnos, y obviamente también la invitación para vos de esa silla en algún momento, cuando estés por Buenos Aires, para venir al programa. Bueno, dale, gracias chicos, y gracias por la buena onda, y nada, sigan metiéndole, que los vamos a seguir siguiendo acá. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Valentino, y Capua, actualmente apertura de Dogos y de Duendes.